La Dirección General de Ecología y Administración del Medio Ambiente, a través de la Unidad de Control y Bienestar Animal, en conjunto con el Sistema Municipal DIF-Tecamac, realizaron la inauguración del primer Centro de Equinoterapia y Santuario de Conservación Animal Patolandia, construido con recursos públicos municipales. El espacio ubicado en el Parque Ecológico y Deportivo Sierra Hermosa, en Carretera Federal México-Pachuca, kilómetro 38, Sierra Hermosa-Tecamac, México, da una segunda oportunidad a los animales que reciben atención al interior del santuario, que además de 82 patos, actualmente resguarda diferentes especies como venados, conejos, ardillas, un chivo y un cerdito, además de 8 caballos que se incorporaron al recinto y por medio de los cuales se brindará la equinoterapia a niños y niñas y personas que sí lo requieran. Y con el apoyo de nuestro DIF municipal, también recibimos la donación de 8 caballos con los cuales se estará impartiendo equinoterapia a nuestros niños y niñas que lo necesiten. A través de una demostración, las autoridades del recinto explicaron el proceso de las terapias para generar conexión de los caballos con los pacientes y explicaron el mecanismo de canalización para poder acceder a la impartición de equinoterapia. Nos va a ayudar a tener un mejor control motor con los niños que lo necesitan, alineación corporal, vamos a trabajar parte de sensibilidad y pues todos los movimientos que realiza nuestro cuerpo pero con la ayuda de la marcha del caballo. Hace un momento se dio una demostración, solamente fue una demostración lo que aplicamos con una pequeñita de 4 años donde generamos esa conexión con el caballo. Nuestro médico especialista se encuentra en el DIF de Ojo de Agua de la calle Mandarinas, vamos a estar canalizando a los pacientes de allá para acá, todos los pacientes que requieran este tipo de terapia, el médico los enviaría hacia esta zona y hay una pequeña cuota de recuperación. Por su parte, Marisela Escarcega, titular del Centro de Bienestar Animal Tecámac, indicó que el centro es una de las mejores unidades de control y bienestar animal en todo el Estado de México, con la esterilización de más de 35.000 animales de compañía en campañas gratuitas en Tecámac. Y desde la llegada del primer pato, el 22 de febrero del 2022, han ampliado en la media de sus alcances el santuario para procurar el bienestar de las especies que han donado a las personas por diferentes situaciones. Y enfatizó que la impartición de equinoterapia que tienen cuotas de recuperación accesibles coadyuva a la economía de las familias. Es un programa muy bonito y que va a ayudar mucho a la sociedad, sobre todo en la parte económica, porque la equinoterapia es algo caro y ahorita el poder hacer solamente que sean cuotas que nada más sean para recuperación, eso ayuda mucho a los padres, porque eso es una chambota. El parque de acceso gratuito cuenta con un horario de lunes a domingo de 6 de la mañana a 10 de la noche, por lo que invitan a conocer el espacio y a los animales que lo habitan. Asimismo, las autoridades del Centro de Bienestar Animal señalaron que este nuevo proyecto enriquecerá al municipio y fomentará una educación equilibrada entre sociedad, gobierno y bienestar animal, al ser un municipio empático y comprometido con los seres vivos. Reporto para Canal 6 TV, Guadalupe Arce.